Bueno aquí estamos con Kevin, ahorita vamos Para el cumpleaños de mi hermana Para el cumpleaños de la Jocelyn Aquí en la vecina Un abrazo a todos Quiero llevar el carro que andaba en el puerto del Training Center Vamos entonces, nos fuimos? Nos fuimos, vamos, nos fuimos Ahí viene Jose, ahí viene Jose Y la compañera que pasa adelante Adelante La otra Quien va? La dama primera Vamos, vamos Bienvenido Bienvenido Gracias, permiso Ya andamos con todo Comodense por ahi Comodense por ahi Comodense por ahi Ya en este lado vamos a quedar yo solos Ah, reflexiones para mientras Cerca de la mesa Que se reuna la familia peluche Así es Yo a mi ya me dio baño Bien Si pase delante porque Pase delante Pase delante Vuelven nosotros Que hiciera Que hiciera No, pero no hay música Mamá que te amudez a usted Vamos a hacer el video Como dice, vamos a transportar Que dejo Que dejo Que dejo Que dejo Que dejo Que dejo Cuando veas para la busa Te van a transportar ella va a estar en la busa anda también ahí también ahí el que ve pues anda a tal lado con esa música no van a ganar a bailar y la vine con provecho cuando lo cumple 14 le ha cumplido no me importa no hay algo penero es que no me dijeron que tenía que traer palabras para hablar es que mi mamá le debes poner la música no quiero estamos en el vino en el momento no pongas nada no me voy a poner la ropa de ropa, zapatos, bandera y a mí me gusta los demás que ya te puedo dar a ver o no te puedo usar don Ché con la pierna 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 con la pierna